Bueno Gonzá, decime que sensaciones te dejó esta semifinal de Mundial, la primera para ustedes. Bueno, creo que hay que llevarse las cosas positivas desde esta final y nos va a servir para seguir jugando semifinales en un futuro. Creo que hoy en día jugar contra Italia es casi un privilegio y creo que tenemos que aprender de los errores que hicimos hoy. ¿Dónde encontraste la mayor brecha que hay entre estos dos equipos? Creo que no sé si hubo tanta brecha, creo que ellos tuvieron córners y fueron efectivos en esa parte. Después en cuanto al juego, por ahí no sufrimos tantos goles de jugada, que por ahí este equipo marcó mucha diferencia en la zona. Creo que hizo 19 goles hasta este certamen y nos metió todo de córner esta vez. Bueno, vos sos uno de los privilegiados en haberle hecho un gol a Australia justamente. Sí, sí, suma para el equipo y creo que eso es lo importante para quedarse. Y ahora se viene Inglaterra, ¿cómo pensás que se va a dar ese partido? Y yo creo que Inglaterra es uno también de los equipos que está arriba nuestro, pero creo que nosotros les podemos hacer partido de igual a igual como lo hicimos hoy a Australia. Habrá que corregir el tema de los detalles para no tener tantos por ahí errores o misterios en el área para seguir jugando mejor.